Ha sido una reunión de trabajo, yo diría muy importante, para coordinar el accionar de dos empresas que realmente tienen a su cargo brindar servicios importantes a los tucumanos, como es EDET y como es la SAT. Y no hay duda que propio de esta época, la provisión de agua se ha sentido resentida y el tema de la energía también con el consumo en ese punto, nosotros hemos querido como gobierno de la provincia reunir a todas las partes, de tal manera de que estemos preparados para lo que se nos viene. Entonces nosotros hemos pedido que se tomen todos los recaudos necesarios para que de alguna manera se brinde el servicio como corresponde a cada uno de los tucumanos. Fue una reunión positiva, una reunión de trabajo, previendo los puntos críticos a atender para que no vuelva a suceder o se disminuya la probabilidad de sucesos extraordinarios que tuvimos la última semana, con la predisposición de ambas empresas para que podamos brindar el mejor servicio a los tucumanos posible. La verdad siempre hemos tenido una muy buena comunicación con la SAT. Hay algunos aspectos que quizás podemos definitivamente mejorarlos y en eso vamos a redobrar los esfuerzos, los efectos de llevar las soluciones en tiempo y forma cuando existan los problemas. El verano en Tucumán es un desafío para los sistemas de infraestructura. Continuamos preparando porque ya hemos tomado las provisiones para este verano, como lo hacemos en general todos los años, adquiriendo todos los materiales, repuestos, las cuestiones que van a ser necesarias para resolver las fallas. El ERCEP no es ajena a esto. El ERCEP tiene una misión fundamental que es el control y el seguimiento de los servicios, si creo que la solución inmediata es que los vecinos de Tucumán tengan el servicio como corresponde. Lo que no podemos permitir es hacer sufrir a los tucumanos, sobre todo con altas temperaturas que no tengan agua, altas temperaturas y que no tengan luz. Entonces, la tranquilidad que podemos llevar a los tucumanos, que la empresa prestadora de energía eléctrica EDET cuenta con el equipamiento necesario para atender lo normal más los imprevistos que pudieran suceder.